Esta es la calle principal para ir a Drake Bay y al Parque Nacional de Corcovado. Y hemos encontrado un perezoso de tres dedos cruzando esta carretera. A los conductores, por favor, pasar con mucho cuidado este camino, ya que la fauna puede estar aquí. Igual como un perezoso, también puede haber un jaguar, un puma, otras especies. Así que es maravilloso mirar la fauna en la cercanía del Parque Nacional de Corcovado. Edwin Pomares Pavón compartió este video, donde se aprecia un perezoso de tres dedos que iba cruzando la carretera en Puerto Jiménez, en las cercanías del Parque Nacional Corcovado. Los conductores de vehículos se detuvieron para observar y esperar que el perezoso cruzara de forma segura al otro lado de la vía. Los vecinos de este lugar hacen un llamado a los turistas para que no conduzcan a altas velocidades por esos sectores, ya que normalmente se observan animales como este y otras especies cruzando las vías. Gracias. 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 Gracias.